un atán que hay por poquito contentísimo no es secreto para ustedes que la ruby este servidor hemos apadrinado a los artist por mucho tiempo que los amamos en la lucha libre fuera de la lucha libre que para nosotros que ellos estén bien es lo más importante pero qué alegría que las cosas están bien parece que el planeta de los hardys anda muy bien porque veremos a jeff hardy regresar este viernes a smackdown es oficial se ha anunciado la wii anuncia que jeff hardy estará de regreso a todo este viernes el smackdown y por lo menos es una buena noticia por otra parte que bueno que destrozaron la araña de rohan y que bruma canter se encargó de acabar con esa horrible historia esa historia desde el principio arriba para nada y la gente no compraba la historia y lo otro es que cuando comenzó el desenlace de la historia menos les gustó así que yo creo que rohan puede hacer algo sin esa araña monstruosa y creo que hicieron bien en destruirla hoy en día por otra parte rey misterio y garza tremenda lucha los latinos sacando la cara muy pero muy orgullosos de ellos tremenda lucha misterio contra garza nos vemos en el reporte ya estoy en nueva york a tangana recuerda de molmania 13 de junio en guaynabo puerto rico en w in the house